Con un total de 103 niños y niñas zamoranas participantes, dio inicio en el Centro Regional de las Artes de Michoacán la audición para formar parte del Coro Voces de Talento del Estado, convocados por las Secretarías de Cultura Federal y Estatal a través del Programa Nacional de México. Este ambicioso proyecto que formará a las niñas y niños seleccionados a través del lenguaje musical, entrenamiento vocal y corporal, y como parte de sus primeros objetivos, es trabajar en un programa que abarca múltiples conciertos, intercambios y presentaciones en diferentes ciudades de nuestro estado, donde el Coro Voces Talento de Michoacán ejecutará un amplio repertorio de música clásica y tradicional en diferentes idiomas, entre ellos tendrán gran presencia cantos en lenguajes indígenas. Han sido hasta el momento 55 niños y niñas los seleccionados para integrar el Coro Voces Talento de Michoacán, mismos que hayan iniciado su formación en las aulas del CRAM, donde están siendo atendidos por los maestros titulares del proyecto. El proyecto Coro Voces del Talento busca establecerse de manera permanente, dándoles a los niños zamoranos y de la región la oportunidad de formarse profesionalmente en el canto y el lenguaje musical y así convertirse en dignos representantes de la región del Valle y del estado de Michoacán, comentó el maestro Erick Alba, director del CRAM. Además apuntó que se encuentran trabajando en estrategias que permitan atender a los niños y niñas que no han sido elegidos en estas audiciones y comenzar con ellos también un proceso de aprendizaje que a largo plazo venga a nutrir el Coro Voces Talento de Michoacán.